Con el fin de promover el crecimiento sano y un entorno con más oportunidades educativas, empresarios por la educación y organizaciones internacionales llevaron a cabo el foro Primera Infancia, etapa clave en el desarrollo humano. Temas como desnutrición, educación preescolar y atención integral a niños de 0 a 6 años fueron expuestos por expertos que dialogaron sobre las buenas prácticas, así como los retos que posee el sector. Datos acerca de la primera infancia que deben llamar nuestra atención como ciudadanos y como instituciones. El primero es que el 50% de los niños y niñas de nuestro país están sufriendo desnutrición crónica infantil, lo que obviamente va a afectar seriamente su desarrollo, no solo cerebral, sino que también su desarrollo emocional, social y sus capacidades para que cuando sean mayores puedan desempeñarse mejor en el ámbito laboral. El otro aspecto que quisiera es acerca de la cobertura que tienen los programas nacionales con relación a la atención a la primera infancia en el ámbito educativo. Como parte de las conclusiones del foro, se presentó la campaña La educación en la primera infancia debería quitarnos el sueño a nosotros, no a ellos, la cual tendrá presencia en 14 países. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.